La gran misión Vivienda Venezuela cumpliendo con el país, cumpliendo con el pueblo. Dentro de seis años, seis años, siete años, cuando termine el próximo periodo presidencial, no quedará una sola familia en Venezuela que no tenga su vivienda digna. Mientras tanto, aquí está, aquí está la muestra de lo nuevo, la revolución de la vivienda, mira qué belleza. Tremendos edificios, tremendos apartamentos y tremenda nueva ciudad aquí en Playa Grande. Felicitaciones.